El amor a la entera está implícito. El planeta está atravesando por crisis profundas, que nos lleva a reflexionar, a la nueva generación nos lleva a reflexionar sobre esos temas, dónde estamos viendo, qué es lo que queremos. Yo creo que las culturas americanas, las culturas sobre todo indígenas, tienen ese conocimiento y veo yo que es la forma y la salida a este conflicto que se nos viene a nivel planetario. Música Música Música